Imperial No puedo, es que recordés así joder pues acabamos de parar a cambiar el aceite de la moto y bueno lo estamos haciendo cada 500 kilómetros más o menos para cuidar un poquillo el motor porque como es viejito pues lo queremos cuidar un poquillo y bueno hasta ahora parece que no se está yendo bien y como no que copie supervisando como buen español supervisa pero no hace nada con la moto puesta a punto seguimos nuestro viaje rumbo al norte con destino a la ciudad prohibida de hue pero antes vamos a pasar por una de las rutas más famosas de vietnam reconocéis la ruta estamos pasando por la jaiba en paz carretera que se hizo mundialmente famosa por un capítulo de top gear en el que la cruzaban con vespas otra vez llevamos la lluvia y la niebla como compañeras de viaje pero ya nos hemos acostumbrado y ahora disfrutamos más que nunca de cómo adorna el paisaje tantas horas en moto a veces se hace un poco duro pero el dolor de culo se compensa con el placer de estar en el sitio correcto en el momento ideal seguimos lao se va a hacer un pez en medio de la carretera aquí no pasa ni harry hay uno de guamish que está cerrado tenemos hambre son las tres acabamos de llegar a ue y queremos visitar la ciudadela y cerrar las siete y medio pero queremos meternos a coger esto no hago porque yo estoy hambrienta quiero coger ahora sí que sí vamos a cantar porque ya está cantando y yo a puntito esto está tan rico tan rico tan rico tan rico que me lo comí todo bonito ahora sí con el estómago lleno vamos a entrar a la como se llama coche la histórica ciudadela de ue pues ya lo habéis oído la histórica ciudadela de ue allá vamos para flipar la muralla y la fortaleza con los cañones y además no os lo perdáis al otro lado hay otra muralla aún o sea la ciudadela estaba doblemente protegida y ahora hay que ir a comprar las entradas estamos de coger un combo pues ya con nuestro ticket nuestra mapita estamos en la entrada y vamos a entrar vale para comprar las las entradas hay como hay tantos sitios para ver hay diferentes combos con si compras el combo te sale siempre un poquitín más barato en este caso pues compramos la entrada a la ciudadela y compramos la entrada a dos tumbas que son las que a mí me interesan que es la tumba de caidín y la de ming mong ese es el primer punto de visita que es el templo miu con miu temple y la entrada está muy guay es muy impresionante pero da pena ver que no está muy bien cuidada situada en el centro del país ue fue la última capital imperial de vietnam su ciudadela es de visita obligatoria si quieres disfrutar de sus palacios templos y tesoros y y y y y y que ahora están todos muertos dentro de la ciudadela también se sitúa la ciudad prohibida el lugar de residencia del emperador además de él sólo podían ingresar los miembros de la familia imperial las concubinas y sus doncellas y los eunucos cualquier otra persona que accediese era asesinada de inmediato ahora imaginaros en todo este espacio tan grande todo lleno de guerreros del emperador y ahí al fondo en el palacio el emperador ahí dando no sé uau 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 y todos los guerreros aquí uau 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 y todo esto con falonlillos bueno eso es de mi cabeza así rollo rollo mulan pues uau tenía que ser la hostia es la primera vez que visitamos una ciudad imperial en asia y no podría ser mejor comienzo nos quedamos impresionados terminamos el recorrido por la ciudad imperial más o menos tienes que contar que como mínimo mínimo en una visita rápida vas a echar dos horas que es lo que echamos nosotros que somos muy de pam 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 pero si te gusta mucho la historia llevas audio audio guías o vas con guía probablemente puedas extenderlo a tres horas también importante no vengáis un día de demasiado calor porque no disfrutaréis igual pero haga calor haga frío nieve nieve aquí no llueve veniros a visitar la ciudadela imperial qué te pasa coti qué es esto tío se compró en el lago coreano es un sándwich con el lago en el medio qué te pasa no está mal es de té verde con algo más no logro identificar el té me sirve Yo sandía, soy más tradicional Y se me va el coqui Good morning, buenos días a todos Día gris y lluvioso Pero hoy vamos a hacer unas visitas muy interesantes Vamos a ir a dos tumbas de emperadores muy importantes Y luego vamos a visitar algo bastante siniestro Y tenebroso, eso sí, somos capaces Porque no es fácil la visita Porque creo que en teoría no se puede visitar Pero vamos a intentarlo Fue tan espectacular que decidimos dedicarle un vídeo aparte Si todavía no lo has visto, te dejo el enlace aquí arriba Hostia, perdí a Coti No lo veo, desapareció Acabamos de llegar al mausoleo del emperador Ming-Mang Y bueno, como veis, está lloviendo bastante No nos podemos quitar los plásticos Así que haremos la visita en modo pingüino Mirad qué estatuas más guapas hay aquí Estamos en la entrada principal del mausoleo Y mirad qué puerta más bonita Seguimos avanzando después de este segundo edificio Vemos otro ahí al fondo Que supongo que en ese sí estará la tumba del emperador Para entender un poquito quién era Ming-Mang Os explico la información que acabo de encontrar Fue el segundo emperador de la dinastía en Guyen, aquí en Vietnam Y fue emperador en 1820 hasta su muerte en el 41 Y era muy conocido por su feroz oposición al régimen francés Y su confuncionismo rígido Los jardines que rodean a todo el mausoleo la verdad es que son muy bonitos Y además con esta niebla y con esta lluvia tienen un aura muy especial Después de visitar el mausoleo de Ming-Mang Aquí seguimos con la lluvia, pero somos imparables Nos vinimos a visitar otro mausoleo Esta vez es del emperador Kaidin Pero mirad que impresionante es Guau, esto es mucho más impresionante que el anterior A ver Coti, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? No puedo hacer que recorriese aquí, joder Otro poquillo de historia El emperador Kaidin fue el duodécimo emperador de la dinastía en Guyen Y reinó entre 1916 y 1925 Quizá puede ser un emperador menos importante que el anterior Pero lo que es el mausoleo es mucho más impresionante Otro dato muy importante es que este emperador toleró la ocupación francesa Entonces no era muy popular por los nacionalistas Se consideraba un títore del gobierno francés En el 1919, dato súper importante Decretó el uso del alfabeto latino en lugar del alfabeto chino en el idioma vietnamita Aunque ese caso en varias ocasiones está documentado que era homosexual Tenía una salud bastante débil y además era adicto a las drogas Y murió de tuberculosis en la ciudad prohibida de Hue Si os fijáis, las paredes y los techos están llenos de detalles Está claro que este emperador fue uno de los más fructíferos Porque de largo es el edificio más ostentoso que hemos visto en Hue Esta estatua del emperador está hecha totalmente de bronce Y fue fabricada en Francia en 1920, cinco años antes de que se muriera La visita a este mausoleo debe ser obligatoria, estás por la zona Porque para mí es uno de los mausoleos más impresionantes que hay Más elegantes, más bonitos Y además dentro puedes ver mucha información sobre este emperador Y así comprender un poquito mejor la historia sobre Vietnam ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Más feliz que lo han perdido! ¡Mirad la cariña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo está! ¡Está malísimo! ¡Malísimo, malísimo! ¿Se supone que es panacota? Se supone que es panacota y no lo es Síganos en las redes sociales Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete